Sobre las 2 de la tarde de este 14 de mayo, por la primera jornada del torneo nacional primera sede de fútbol, el club deportivo Barranca Bermeja derrotó por la mínima deferencia al cuadro de River Plate, gracias al gol del futbolista Andrés Valdovino. Este encuentro se disputó en el multiparque del Barre La Esperanza. Este fue un partido bien planteado por el equipo del distrito, que logró el primer objetivo del campeonato, sumar tres puntos en el debut, un resultado que impulsó al club de Barranca Bermeja a no resignarse en esta partida, con gran sentido y colectividad en materia de juego, imponiendo carácter, empuje, contundencia y hambre de ganar este partido. Felicitamos al club Barranca Bermeja que bajo las órdenes del profesor Mario Rosado, seguirá trabajando competitivamente con su plantel de jugadores, conmigo en de contar con una gran participación en el torneo de primera sede, dejando el nombre de Barranca Bermeja en lo alto en este torneo de gran prestigio organizado por la ente de fútbol.